Bueno, hoy tengo el honor de hablar con Ale Vigil, que acaba de ser incluido entre los 100 Master Wine Makers de todo el mundo por Drink Business. Es jefe de enología de Catena Zapata y socio junto a Adriana Catena de la exitosa bodega El Enemigo, vino que amamos. Es considerado uno de los mejores, de los más influyentes del mundo en cuanto a la enología y los vinos. Hola Ale, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, acá orgulloso de hablar con vos. Qué presentación, ¿eh? Estoy un amante de tus vinos, siempre te digo, qué buen vino, qué buen vino, me encantan. Gracias, gracias. Así que, che, ¿y andás por acá por Buenos Aires o estás en Mendoza? No, no, ya me volví el sábado a la noche o domingo, ya no me acuerdo, pero... Toco y me voy, toco y me voy. Me cuesta quedarme mucho tiempo en Buenos Aires, así que voy y intento regresar rápido. ¿Qué es eso de Distrito del Vino que están haciendo? Distrito del Vino fue una idea que nació hace un par de años con el gobierno de Mendoza y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Buscar la forma de crear el kilómetro cero del vino en Buenos Aires. Y bueno, así comenzó y quedó frenado un tiempo y le hemos dado otra vez como carácter al tema. De todos modos, bueno, es como todo, ¿no? Hay que ver finalmente cómo funciona, pero hay muchas, muchas expectativas respecto a esto. Lo más importante es ver realmente cómo el barrio quiere convivir con esta idea y si le sirve al barrio. Entonces, bueno, eso lleva más tiempo para entenderlo, pero por el momento todo hermoso. Y esta feria que hicimos, que fue la primera feria del Distrito del Vino, fue increíble. La pasamos muy bien, mucha gente y eso me pareció lo interesante de esto. Claro. Ver niños jugando en los juegos, familias paseando, toda esa situación me encantó vivirla. Que es lo que yo viví, el vino de pequeño, ¿no? Que es un tema familiar más que un tema por fuera de la familia y todo eso. Entonces eso fue lo que me gustó. Claro. ¿Qué te iba a decir? Bueno, para aparte que estés vos, también eso moviliza a mucha gente. O sea, cada emprendimiento que haces, moviliza a gente. Así que... Bueno. ¿Qué te iba a decir? Y además sos presidente de UOFA o Wine... Wine of Argentina, sí, sí, sí. Es la entidad, es una entidad privada que lo que hace es promocionar el vino argentino en el mundo o intenta hacer eso. ¿Y nos va bien con el vino argentino? Sí, sí, va bien. Es un año bastante complicado porque hemos tenido la cosecha más baja de la historia con un tema coyuntural bastante complicado. Pero bueno, vamos, ahí vamos. Por lo menos damos lucha. Y bueno, también un poco el tema de Wine of Argentina fue un requerimiento de la actividad propia en sí. Los colegas me pidieron que viniera este tiempo y lo hice. Es por dos años, así que me queda un poquito de más de siete meses y ya renovamos utilidades. ¿No querés ser más? No. Es que tenés un montón. No podés con todas las actividades que tenés. No, no, lo hice, te juro, porque creo que fue... Estaba en un momento complicado interno a la viticultura y pensaron que era lo ideal para unificar criterios, pensamientos de la actividad que estaba muy dividida. Y bueno, ya está, creo que se hizo el paso. Estamos otra vez alineados todos y hay que seguir trabajando, ¿no? Claro. Che, ¿y qué pasó? Ahora, ¿hace poco te dieron el premio de los 100 puntos o no? Y este año lo recibí por doble, porque lo recibí por Parker y después lo recibí por Sacklin en el mismo vino, así que una alegría también, ¿no? Es como volver, seguir poniendo a Argentina en un lugar destacado del mundo y eso es lo que realmente me gusta. ¿Y vos, cuando uno, o sea, nos tienen vistos como buenos vinos en Argentina o no? Sí, sí, y estas cosas son las que ayudan, porque más allá que sea una u otra persona o lo que sea, o tal vino, al final lo que se nombra es la región y eso es lo más importante. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que apuntar y entender que mientras piensen que en Argentina hay vinos de 100 puntos, que hay vinos reconocidos, lo que discutimos a Bordeaux, a Borgoña, a cualquier lugar del mundo, su liderazgo lo tienen en cabeza y en mente y eso ayuda a la promoción justamente del vino argentino en el mundo. Claro. Es lo que intentamos, ¿no? Es el día a día que tenemos que tener visibilidad y creo que estos premios, puntajes, ayudas, todo eso es fundamental para que se escuche a Argentina en cualquier lado. ¿Y ahí les ganamos a los brasileros, o no? Bueno, hacen vino, pero en zonas bastante complicadas. Si bien están mejorando, por suerte, nosotros tenemos que ganarle a Francia, tenemos que ganarle a Italia, tenemos que ganarle a España, a Estados Unidos. Ahí hay que ir a pelear y eso es ir abriéndose con los codos, donde ellos tienen el 70% del mercado mundial del vino y nosotros tenemos que ir a pelearnos ahí. ¿Quién gana, Italia o Francia? Francia, por lejos. Ah, está bien. A mí me gusta el chanty, pero bueno. No, bueno, pero es como un tema también de superficie, que es también donde nosotros estamos cortos. Ellos tienen una gran cantidad de superficie, aparte tienen cosas como subsidio a los productores, hay mil razones por las cuales es mucho más difícil desde nuestro lugar. Y acá, digamos, ¿cuáles son las contras que tenemos acá los argentinos? ¿El suelo? ¿Cuál es la contra? Más allá de los políticos. La coyuntura, la coyuntura. El dólar, la inflación, la estructura. Tenemos un problema grave en general, que es el mismo que tiene cualquier industria cuando quiere exportar. Hoy ganamos dinero y mañana no con el mismo vino. Y eso hace que la industria no sea sólida, no sea sustentable y no sea muy difícil seguir manteniendo las góndolas. Cuando vos vendés y ganás un espacio en cualquier lugar del mundo y lo tenés que dejar porque no te dan los costos, es muy difícil recuperarlo. Y es lo que nos está pasando, por ejemplo, hoy. Claro. Si bien en los últimos seis, siete meses el dólar está acompañando un poco la inflación, no nos alcanza. Y es casi imposible porque los costos han seguido subiendo en blue, digamos, en cierta manera. Y eso es un problemón. Claro. ¿Y ustedes venden muchos vinos afuera o no? Vendemos mucho, pero el mercado interno sigue siendo fundamental para nosotros. ¿Y en qué países? ¿Cuáles son los países que más venden? En 56, 57 países vendemos. Ah, un montón. En Estados Unidos, sí, 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 sí. Hoy Argentina puede exportar todo lo que quiere. El tema es realmente poder ser sustentable, digamos. Esto que te decía, cuando vos tenés un dólar totalmente retrasado, con problemas de costo, como te decía en blue, y de repente la botella aumentó en dos años 230% o 300% y, bueno, eso es muy difícil después sostener. Pero bueno, esas son las reglas del juego, las vivimos y nosotros nos jugamos a la calidad, que creo que es fundamental. Claro. Y eso es lo que nos hace imbatibles. No, claro, porque a veces no tenés para ponerles la etiqueta, ¿o no? Bueno, uno de los problemas es la tinta para imprimir, bueno, hay de todo. Claro, sí. Hoy tenemos problemas hasta para los impregnantes de postes para plantar, o sea, hoy es bastante complicado la situación en general. Claro. Pero bueno, es lo que hay que vivir y no pasa nada, digamos. Finalmente hay que seguir trabajando, vendiendo y promocionando el vino argentino. Sí, contame qué es Casa Vigil, que quiero ir. Casa Vigil es, pusimos en la casa todo lo que nos gusta y se lo pusimos a la gente. Vino, comida, arte, todo, todo, música. Y lo pusimos y, bueno, ha sido la verdad que algo increíble. Donde podés probar los vinos del enemigo, por supuesto, donde tenés acceso a vivir esa experiencia en un lugar mucho menos estructurado, más familiar, con, bueno, lo que es el enemigo en general. Claro. Y de ahí se encarga tu mujer también, ¿o no? Sí, en algunos temas. Esto se nos ha hecho muy grande. Nosotros tenemos ya 16 locales de gastronomía. El principal es este. Claro. Pero tenemos vinotecas, tenemos restaurantes, tengo una fábrica de cerveza. Sí, lo vi, lo vi. Me trabajan mis amigos y, bueno, tenemos bares también de la fábrica. Bueno, se ha hecho grande. Entonces, bueno, cada uno tiene un tema y lo intenta desarrollar como puede. Claro. Pero, bueno, se ha hecho grande. Se ha hecho, la verdad que es muy grande. ¿Qué te iba a decir? ¿Y tu mujer vi que estuvo en el Festival del Tomate o no? Lo armó el Festival del Tomate. Es una idea bastante divertida que la teníamos hace muchos años. Nosotros hemos sido muchos años productores de tomate. Entonces, teníamos 30, 40 hectáreas de tomate, para que te dé una idea. Y armamos con productores, básicamente, prácticamente artesanales, ¿no? Casas positivas, sí. Una feria. Los tomates criollos tienen una forma de cultivo que es muy difícil. Y son productores que no pueden tener más de media hectárea. Sobre todo si lo trabajan ellos. Así que lo que hicimos es vincular la gastronomía con estos productores para que les vayan comprando en forma directa. Nosotros trabajamos la idea de kilómetro cero hace muchos años. Y de a poco, bueno, vamos logrando ese cometido. Y se armó el Festival del Tomate intentando, eso que te digo, vincular el gastronómico con el productor. No solamente por un tema de mejores precios, sino por calidad, por concepto cultural, por todo lo que significa. Está buenísimo, porque hace un montón de trabajo para un montón de gente y todos conocemos esto. Está buenísimo. Es eso. Y, bueno, nos ha funcionado bien. Estamos muy contentos y queremos ver si podemos replicarlo en otras cosas. Dentro de un par de meses, o un mes más o menos, hacemos un festival de cultivos andinos. Porque hay muchos productores acá, en la zona de Uspallata, que hacen papines, hay productores de quinoa, hay productores... Y también, igual, vincularlos con gastronómicos. Claro. Así que, bueno, vamos haciendo cosas que nos divierten por ahora. No, y aparte que, o sea, esas cosas que les divierten, abre la cabeza a mucha gente, o sea, y nos vamos tomando conocimiento de otros lugares, está buenísimo. Exacto, esa es la idea. Vos lo has dicho. Claro. Vos lo has dicho. Es la idea. Es, otra vez, visualizar lo que está pasando y darle contenido y que sea real y que la gente sea feliz y viva de esto. Claro. Como se debe. Y la gente te debe agradecer también, ¿no? Bueno, sí, sí, hay de todo también. Claro. Hay como en todo, ¿no? Esto es como todo. Sí, contame una cosa. Cuando vos abriste El Enemigo, porque a mí siempre me llamó la atención, vos siempre fuiste enólogo de Catena Zapata. Sí. Cuando de repente abrís tu propia bodega, ¿hubo lío o no? Este, no, 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 no. De hecho, hasta el nombre lo puso Nicolás Catena. Claro. Así que no, 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 no. Como uno dice, pero como si trató para uno va a ser... Y tuvimos, por supuesto que como en todas las cosas hay algunas situaciones que se dan, pero vos acordate que la hija menor de Nicolás es mi socia. Claro. Con lo cual no había problema. Claro. Y pero digamos, porque de repente tenés que trabajar en todo, en vos y en parte competencia tuya, porque digamos, donde vos sos enenólogo sería en parte competencia del enemigo, ¿no? Bueno, pero te vuelvo a decir, vos acordate que nosotros somos el 2,5% del mercado del mundo. Ah, claro. O sea, no nos competimos entre nosotros, eso no existe. Claro. Competimos contra los otros y eso es lo importante. Sí. ¿Y hay manera de que crezcamos o no? Sí, claro. Sí, sí, pero hay que trabajar fuerte, ¿eh? Está bien. Hay que trabajar fuerte y eso también significa, este, significa muchas cosas, entre ellas el estructural con el tema agua, el encontrar nuevas zonas para poder ampliar la superficie cultivada, el mejorar la productividad de ciertos viñedos en lo ya cultivado. Bueno, son temas estructurales que nos llevan muchos años, pero tenemos que tener una política del sector y una política de Estado para poderlo hacer. De otra forma va a ser imposible. Y te hablan, por ejemplo, vos sos muy importante, como estábamos diciendo antes, influyente en todo este aspecto. ¿Y te hablan del Estado como para hacer algo? Porque también esos son ingresos para todos, digamos. Sí, sí, hay siempre acercamientos y tales, bueno, pero como te digo, no todo es tan directo, no todo es tan fácil, por lo cual todas estas cosas llevan tiempo y hay que estar dispuesto a poner tiempo en todo esto. O sea, no quedarnos con nuestra empresa, no quedarnos solamente con lo que nos pasa a nosotros, sino lo que le pasa a nuestra región, a lo que nos dedicamos y, bueno, por eso también le di tiempo a UOFA. Más allá de todas las actividades que tengo, decidí apoyar, estar y ser parte porque la verdad que necesitamos tiempo de todos. Y sí, bueno, pero este es un mundo, como decís, son pocos igual los argentinos que se dedican, o sea, ¿se conocen todos ustedes los productores o los enólogos? Me quiero imaginar. Sí, sí, bueno, la mayoría, porque hay gente que no lo conoces, pero la mayoría lo conoces y, pero es una actividad muy generosa y cercana, digamos. Es muy difícil que no nos ayudemos entre nosotros y eso habla muy bien de nuestra actividad, habla mucho del crecimiento que tenemos justamente por esta situación, de que hemos logrado ese acercamiento entre todos, ¿no? Para mí es fundamental. Vos cuando tomás un vino de otra persona, ¿no? Que no es tuyo. Sí. Se van comentando cada vez que sacan un vino nuevo, por ejemplo, ¿no? Lo toman y dicen, che, acá te falta tal cosa. Lo hablás como si fuera, como si lo dijiste. Generalmente lo juntamos antes, ¿no? Antes que saliera. Sí. Normalmente siempre charlamos previo a que salga algo y eso trabajamos muy bien en equipo, por suerte. Generalmente es así y la ley es no ofenderse, ¿no? Claro. Todas estas cosas también son sensibles, pero la verdad que nunca hemos tenido problemas y creo que vamos entendiendo que la idea es mejorar entre todos. Sí, tengo una pregunta. Y en Argentina es conocido el Malbec, ¿verdad? Sí, sí. ¿Hay lugar para el blanco o no? ¿Para el vino blanco? Sí, claro. Sí. Tenemos grandes blancos y aparte Argentina ha sido productora y bebedora de blancos. Pero pensemos que cuando se arranca gran parte del Malbec en los fines de los 80, es porque bebíamos vino blanco básicamente. Ah, yo conozco el Malbec nada más. No, bueno, no. Muchos años en Argentina se bebía solo blanco y rosado. Ah, mirá. Increíblemente. Entonces, bueno, esa es la realidad. Y después lo que pasa es que el Malbec fue una cosa que vino, fue al revés lo que pasó con el Malbec. Vino al revés. Vino de afuera hacia adentro. Es muy interesante estudiarlo el tema porque en Argentina se utilizaba solo como vino de mesa. Y los americanos empezaron a decir, che, acá hay algo interesante. Y ahí fue cuando le empezamos a prestar atención. Claro. Pero bueno, es interesante cómo se dio y hoy, bueno, tenemos 50.000 hectáreas de Malbec. En total tenemos 250.000 más o menos. O sea que gran parte es Malbec. Claro. La variedad que le sigue debe ser el Cabernet Sauvignon con 18.000 hectáreas. Claro. Así que bueno, hay todavía mucho para hacer. Está bien, está bien. Y a vos, ¿cuál es el vino que más te gusta? ¿El Malbec? Bueno, yo soy muy de Pinot Noir. Así que voy por ahí. Ah, mirá vos. Está bien. Pero es un tema de edad también porque la edad del Malbec ya la pasé. Como digo yo. No es que no tome, ¿eh? No es que no tome, pero si me das elegir, tomo más. Soy más de Pinotero, como decimos. Está bien. ¿Y tu mujer? También. Mucho Pinot, mucha Vernacha, mucho blanco. Vamos los dos más o menos por el mismo camino. Hace 27 años que estamos juntos. Claro, claro. Así que ya casi que en esas cosas vamos juntos. Che, ¿y están pensando en producir en otros países o no? Yo tengo una viñita en España, sí. En España. Tengo una viñita en España. El año pasado elaboramos el primer vino y con Adriana Catena lo tenemos. Y nos gusta la idea. Yo no producirlo, sino sí un poco dirigirlo. Yo creo que el que tiene que estar ahí en el día a día es una persona de ahí. Claro. Porque los vinos, ¿viste? Son una mezcla entre lo que comés, tomás todos los días, entre tu infancia, los sabores. Entonces, me cuesta mucho pensar en que yo voy a ser vino en otro lado. Pero sí, bueno, estar, dirigir, pensar. Sí, aconsejar. Exacto. Pero bueno, un enólogo de allá será el que está en el día a día, ¿no? Porque vos acabas todos los días recorrer los viñedos, ¿o no? Sí, 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 claro. Viñedo, bodega, o el me toque. Claro, claro, claro. Y si uno va a casa vigil, que yo ya tengo pensado ir, ¿te ve a vos? A veces sí, a veces no, va a depender. Intento pasar siempre, pero no siempre puedo. Yo vivo acá, de todos modos, mi casa está acá. Claro, sí, sí, escuché que dijeron como que en el jardín de su casa está casa vigil. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, también estoy mucho tiempo en Catena, muchas veces estoy afuera. Entonces, bueno, todo esto no me es tan fácil, pero intento estar. Siempre intento estar. Porque gran parte de la atracción es, como le digo, el Mickey Mouse, el Mickey Wines. Claro, claro, sí. Así que, bueno, voy pronto por ahí, voy a estar, tengo que ir a conocerlo, no puede ser que no vaya ahí a conocerlo. Así que pronto estaré. Será un placer. Dale, te mando un beso grande y es un placer tomar tus vinos todos los días. Un beso grande. Muchas gracias. Gracias a vos, por favor. Un placer. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.